¿Viste viendo alguna actriz en particular que tú decías, coño, tú querías ser como ella? Juliette en el camerino, yo la veía y yo decía, mira cómo se estudia estos libretes, tan bella, yo voy a hacer todo lo que ella haga, pero literalmente. Pero no le digas eso porque Juliette es muy celosa, entonces tendrías que venir conmigo. ¡No, no! Hasta que me acuerda que maduré también. Ahora tengo mi personalidad. ¡Qué miedo! Si te debo este momento. ¡Jure!